Me gustaría recordar hoy a un poeta tremendo que le dio nombre nada más ni nada menos que a este escenario, Atahualpa Yupanqui, con mi versión de una de sus composiciones. Del cerro vengo bajando, camino y piedra traigo, Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida. ¿Por qué me alejo? Tal vez no, no comprendas nunca vida. ¿Por qué me alejo? Es mi destino. Piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. ¡Oh! 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 La busco, vivo y vivo penando Y cuando debo quedarme vida Me voy andando Y cuando debo quedarme vida Me voy andando A veces soy como el río Llego cantando Y sin que nadie lo sepa vida Me voy llorando, se anima Y sin que nadie lo sepa Me voy y ese es mi destino Piedra y camino de un sueño Lejano y bello vida Soy, soy peregrino Soy peregrino Soy peregrino Soy peregrino Piedra y bello Soy peregrino 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 Soy peregrino